¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Bien amigos, nos movimos a conectar. Justamente, vemos ya la presencia del alcalde y de una representante de la empresa Cartagena. Vamos a ver cuál es el mensaje que deja la población. No me dejan terminar. Entonces, bueno, hoy y ayer les dije, bueno, esperemos de que esto no sea nuevamente lo que por muchos años atrás se ve el tema. De repente, próximas elecciones se van a sumar a tratar de revertir. Y creo que ha pasado eso. O espero que no. Depende mucho más de ustedes. Yo me pongo de parte de ustedes, vuelvo a recalcar. Si hay que formar una comisión, hay que ir a la Defensoría del Pueblo, ¡vamos! Pero eso tiene su tiempo. Y mientras tanto, ¿qué? Seguimos. 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 Esperando que nos... Los vecinos quieren saber si va a haber agua. ¿Va a reemplazar la bomba o no va a reemplazar la bomba en la empresa? ¿Es lo que queremos saber? Es lo que queremos saber. ¿Es lo que queremos saber? ¿Es lo que queremos saber? Queremos la comisión inmediata. Lo otro a largo plazo. Tenemos la comisión inmediata. Hoy, mañana, estamos aquí, queridos, en el enlace, el sitio legal. Sin embargo, sin embargo, la estrella sigue bailando con agua de dos cosas. Hay una fecha. Pero ¿y el ser humano qué? No le importa. La contaminación que ellos hacen, en esta población, las aguas, las ciudades que votan, los puestos vientos, las cenizas, la contaminación sonora. Ellos tienen que tener un poco... Hay que completar, completar esta contaminación, porque dije yo, el elemento vital, es el agua. ¡Bien! 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 La empresa, en ningún momento, les ha cortado el agua. Como todos sabrán, o si no están enterados, el tema de ahorita, del pozo, que está frente a los bomberos, ha sido que se ha quemado la bomba. Ha sido un desperfecto. Entonces, el agua, sigue brindándose. ¿El por qué? Exactamente. Yo exactamente, no podría decirte. ¿No? Han habido... ¡Bien! 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 Han habido cortes de luz, como todos lo sabemos, y quizá, uno de ellos, ha generado esto. ¿Ya? Ahora, la empresa privada... La empresa privada, se encarga, como todos saben, de cultivar, industrializar, y comercializar caña, y sus derivados. La empresa privada, no se encarga, no se encarga, de brindarles el agua. Por ley, por ley, les encargados, de brindarles, un agua potable, alcantarillado, y todo lo demás, es, su gobierno local, o, su municipalidad. ¿No? Es el momento, lamentablemente, la pandemia, nos afecta a todos, pero, eso sí, nosotros, también, como empresa, estamos tratando de negociar, y brindarles el agua, hasta donde podemos. Este tema desperfecto, no ha estado planificado, claramente, entonces, nosotros, no teníamos pensado, que en este momento, se iba a malograr. Estamos pidiendo, por eso, solo que acepten, este pozo. La empresa, no puede cubrir, el gasto, el gasto, de poder reparar esto. Nosotros, como empresa privada, no tenemos, que hacer, este tipo de cosas, este tipo de gestiones, es para la municipalidad. Los encargados, toman la municipalidad. Este, discrepo con usted, porque usted dice, no hemos cortado el agua, indirectamente, si lo están cortando, porque no quieren arreglar la bomba. Ahora, ahora tenemos nosotros, que arreglar ese motor. Ustedes tienen, la responsabilidad, de arreglar ese motor, porque el municipio, todavía, no se hace cargo, de los pozos, todavía no está, si el municipio, estuviera a cargo, de los pozos, le reclamaríamos, pero no. Este problema, no es de ahora, el problema, es desde antes. Entonces, usted tenía, que asumir, luz, agua y desagüe, que todo, esté correctamente, bien con el pueblo. No ahora, no ahora, recurrir todavía, que dice, de acá vamos a ir, a la defensoría, del pueblo, vamos a ir, a quejarnos. No señor alcalde, cuando hay vocación, de servicio, desde un comienzo, se ve esta situación, porque se iba a llegar ya. Este problema, se veía llegar. Entonces, yo le hago, la pregunta a usted, ¿por qué se quemó, el motor? Usted dice, que no, no lo conoce, nosotros sí lo conocemos, como trabajadores. Entonces, desde ahí, si usted está, con el pueblo, usted tiene, que llevar, esa carencia, que estamos nosotros, solititas padeciendo, nos dicen, que vamos a estar, en cisternas. ¿Esta es agua tratada? No. ¿Qué tanques, nos están dando? Yo tengo mis hijos, tengo mi familia, ustedes están, cómodamente, con sus aguas, pero nosotros, lo estamos asumiendo, yo también, estoy sin agua. Entonces, por favor, no es solamente, de estar hablando, frescamente, o moviendo las cejas, de decir, que estamos bien, y que estoy con el pueblo. Las cosas, queremos soluciones. Mientras tanto, seguiré acá, junto a mi pueblo, tratando de esperar, alguna respuesta. Pero sí, le quiero, eh, tratar, eh, de llevar un concepto, ¿no? Siempre decimos, que el agua es gratuita. Siempre, eh, exigimos, a la municipalidad, mejoras en los servicios. Pero sin embargo, como ciudadanos, no contribuimos, a que esa mejora de servicio, sea dado una solución. Tenazgo, en las calles, y no pagamos, con qué cara, exigen a la autoridad. Si hoy exigimos, a la empresa privada, el tema del agua, se ha hecho consultas, a la Defensoría del Pueblo. Y lamentablemente, la Defensoría del Pueblo, ha dado la razón. Hoy vamos a ir nuevamente, y va a suceder lo mismo, retraso tras retraso, y no vamos a lograr, absolutamente nada. Vamos a presionar a la empresa. ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? No lo sabemos. Pero necesitamos, necesitamos, pero necesitamos, el agua, ya. Ustedes dicen, por parte de la municipalidad, no queremos la cisterna. Esperemos, tal cual. La idea aquí, es buscar una mejor solución. Si bien es cierto, esta carencia, viene de muchas gestiones, y si queremos un agua de calidad, tiene que ser tratada. Todo eso tiene un costo. Todo eso tiene... Es un beneficio, fue un beneficio, y seguirá siendo un beneficio, en su momento. Hoy vuelvo a recalcar, hoy vuelvo a recalcar, y les vuelvo a comprometer a ustedes, vamos a permanecer parados aquí, lo vamos a hacer, yo voy a estar acá con ustedes. ¿Verdad? ¡Verdad!